Es mi número 65 doctor honoris causas en el Perú y en el mundo. Mil gracias por este gesto generoso. ¿Quién diría que cinco años después el ex presidente Alejandro Toledo devolvería el título honorífico que tan gustoso recibió en la Universidad César Vallejo de propiedad de su hoy rival político César Acuña? En los profesores de la vida me lo permitan. Quiero ser un profesor y me venía a editar clases comunes y volientes. Quiero ser uno más de su facultad y le prometo que no me va a cobrar nada. Es muy duro para mí hacer esto, pero tengo que ser consecuente con mis convictos. Le pido que no lo tome a mal, simplemente la rigurosidad académica no se lo puede traer abajo a alguien que hace negocio con la educación. Las constantes denuncias de plagio contra Acuña lo llevaron a tomar esta decisión. No voy a hacer leña del árbol caído. Yo lo único que le pediría al señor Acuña, por favor, enseñe con el ejemplo a los jóvenes. No permita que los jóvenes plagien. Explicó que la congresista Carmen Omonte negó que se le haya otorgado este reconocimiento porque ni siquiera él lo recordaba. Según dijo, hasta la fecha ha recibido 75 títulos, doctor honoris causa. La congresista Carmen Omonte no tiene la culpa, porque yo no me acordaba que había recibido. Una vez que ha habido el ruido, hemos buscado y lo he encontrado. La devolución se formalizará a través de una carta notarial en las próximas horas. ¿Tiene la diploma?